Como parte de una iniciativa para desarrollar la cultura cervecera en México, la distribuidora en línea de cerveza artesanal mexicana Cervexa realizó el concurso a la mejor etiqueta 2017, evento al que asistieron diversos maestros cerveceros de todo el país que además de presentar su bebida, mostraron sus mejores etiquetas. Estamos en el concurso Cervexa a la etiqueta 2017, tanto la etapa final que fue de la parte del concurso que fue vía web y el concurso también valorado por jueces. El motivo del concurso fue reconocer la importancia de la imagen dentro de los productos cerveceros y visibilizar las marcas participantes que con dedicación elaboran sus productos. El concurso lo que busca es valorar la parte de diseño, marketing, branding que hay detrás de todas las etiquetas de cerveza artesanal mexicana. Si es atractivo, si va bien dirigido al target que se había pensado, si llama la atención en el mostrador, bueno en el aparador y bueno pues es un concurso totalmente diferente a los concursos que normalmente se hacen de cerveza artesanal donde siempre se valora el líquido. En este caso tenemos diseñadores, publicistas, mercadólogos que pueden valorar una etiqueta objetivamente desde este punto de vista más de branding y publicidad. El evento contó con la participación de 64 etiquetas y entre las firmas ganadoras se encuentran corteza de bronce que consiguió el primer lugar, zapalina mesol que consiguió el segundo puesto y los cuentos obtuvo el tercero. Con información de Frida Falcón e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.